¡Hola, hola mis sweeties! ¿Cómo se encuentran el día de hoy, chicas? Espero que estén súper bien, feliz sábado, feliz fin de semana, sigan disfrutando de sus días de descanso y qué mejor, y muchas gracias por acompañarme con estos videitos que como ustedes se pudieron haber dado cuenta, les he estado subiendo seguido, espero no enfadarlas porque sé que muy bien, muchas chicas no les gusta como que estar viendo del mismo canal los mismos videos, pero pues yo se los hago con muchísimo cariño, y acuérdense que siempre les recomiendo que vean el video completo porque aparte de mostrarles el set, siempre me tomo el tiempo para poder darles consejitos, si tuve algún error en la aplicación, hacérselo saber y decirles cómo fue que lo solucioné. Y en este video no va a ser la excepción porque les voy a estar compartiendo un set que me estuvo solicitando mi clienta, en tonos naturales, con glitter, pero también le estuve colocando el efecto espejo en una uñita de cada mano. Ustedes ya van a ver el paso a paso porque aquí se los dejé, pero también quiero aprovechar para darles, como les digo, un consejito. Y en esta ocasión les quiero compartir cómo es que ustedes pueden ir limando, o bueno, desde la preparación y desde la aplicación de acrílico sobre la uña, sea con forma para escultura o sea con tip, como en este caso es que yo lo hago, y la mayoría de mis videos son sobre tip porque es como más me acomodé yo y como, no sé, siento que lo hago más rápido. Entonces, pues les voy a estar compartiendo algunos truquitos que no son nada fuera del otro mundo, chicas, ni tienen la menor ciencia, pero a veces se nos pasan ciertos detalles de tomar en cuenta para poder obtener una aplicación lo más estética y bonita posible. Aquí ustedes pueden ver, yo estoy colocando la capita de acrílico cristal que siempre les recomiendo que lo hagan y más cuando van a estar utilizando acrílicos muy pigmentados, como es el negro que voy a estar poniendo en una uña o también cuando voy a estar utilizando glitter. Entonces, chicas, bueno, yo ya voy a comenzar a colocar mis acrílicos y en este video lo que yo les quiero compartir es cómo evitar que nuestras uñas queden más anchitas, más gorditas o que se vean toscas y no se vean naturales. Es muy importante que tú tomes en cuenta la aplicación de tu acrílico. O sea, desde el inicio tú tienes que ir formando bien tu uña. A veces nosotros nos emocionamos si queremos hacer las cosas un poco más rápido o queremos hacerlas como fulanita lo hace porque a ella le sale padrísimo, pero no sabemos cuánto tiempo ella lleva practicando y no tomamos en cuenta que todas empezamos desde cero. Nadie nació sabiendo ni aplicándote las uñas en media hora ni tampoco haciéndolo de una sola perla. Entonces, tomen en cuenta todo eso, chicas, porque a veces nos dejamos llevar, como les digo, y nos emocionamos viendo que fulanita hizo su set en 40 minutos, súper largas, bien decoradas y en una sola perla, pero no a todas nos va a pasar y menos al principio o cuando estamos en un nivel intermedio. Chicas, vean cómo yo estoy aplicando mi acrílico y yo con la punta de mi pincel estoy dando ligeros toquecitos. Primero deposito la perla lo más cercano a zona de cutícula, siempre tomando en cuenta que no debemos de subirnos a zona de piel porque si hacemos eso, podemos, o vamos mejor dicho, vamos a estar teniendo levantamiento de nuestro acrílico a los pocos días de haberlo aplicado y obviamente no queremos eso, no queremos que a los pocos días nuestra clienta nos hable diciéndole que una uña se le botó o que el cabello se le está enredando en sus uñas por una mala aplicación. Entonces yo lo hice lo más cercano a cutícula y después de eso con la punta de mi pincel fui presionando suavemente cercano a la misma zona para poder sellar mi acrílico en esa parte. Después ustedes vieron que con el cuerpo y punta de mi pincel estuve barriendo mi acrílico hacia punta para poder ir cubriendo mi uña con el acrílico que me estuvo solicitando la clienta. Vean aquí cómo lo vuelvo a hacer, coloco mi acrílico, sello perfectamente la zona de cutícula con la punta de mi pincel dando unos ligeros toquecitos, ligeros pero firmes chicas. Y después de eso barro lo que me permite el acrílico para cubrir y vuelvo con el lateral de mi pincel a presionar mi acrílico de los lados para poder cerrar esa punta y que no se empiece desde aquí a ver ancha. Después de eso continúo con el cuerpo de mi pincel presionando mi acrílico por sobre todo a la base para poder asegurarme que quede parejita y al momento de que yo empiece a limar no tardarme porque la aplicación la hice lo más correcta posible. Ya nada más si te falta rellenar algún espacio regresa con tu pincel y coloca la perla de acuerdo a la cantidad que tú necesites para poder estar cubriendo toda la uña completamente. Y si necesitas volver a presionar tu acrílico con tu pincel vuélvelo a hacer utilizando como les digo el cuerpo del mismo para que pues dejemos una aplicación lo más pareja posible. Ahora que viene con la punta vamos a estar limando nuestra punta pero quiero que vean que yo ya desde aquí ya estoy tratando o ya estoy obteniendo una uña, perdón, una uña un poco más estética que no se vea ancha y que no porque la uña esté cortita significa que se va a ver ahí la tortita no, no, no queremos que se vea bonita lo más natural aunque si bien sabemos que traen acrílico pero que se vea lindo que no se vea tan falso ahora después de eso pues ustedes pueden ver que con mi lima yo estoy metiendo la lima por los laterales de mi uña pero trata de con la misma llegar hasta o sea cubriendo todo el lateral de tu uña todo perfectamente trata de llegar hasta donde la lima te permita porque a veces ese es uno de los errores que nosotros solemos cometer al principio que solamente limamos la parte como les puedo decir el borde libre de la uña solamente limamos lo que sale de acrílico de nuestra uña natural no nos vamos hacia adentro y vean como yo estoy metiendo mi lima hasta adentro teniendo mucho cuidado de no lastimar la piel de mi clienta teniendo mucho cuidado de no cortarle ni estarle frotando ahora tampoco lo estoy haciendo como que si quisiera estar tocando el violín super rapidísimo no dense el tiempo y poco a poco ustedes van a ver que conforme vayan practicando van a ir mejorando sus tiempos y lo van haciendo más rápido cada vez que ustedes van haciendo aplicaciones entonces eso es lo que voy a estar haciendo vean esta uña del dedo índice me quedó más ancha que las otras uñas pero vamos a apoyarnos con nuestra lima para poder dejar esta uña lo más bonita posible y delgadita también delgadita no me refiero tanto en sí en cuestión del grosor que le vamos a estar aportando a nuestra uña pero sí en cuanto a los laterales que quede más estética y más formada esa punta mi clienta no me pidió una punta cuadrada me estuvo solicitando como semi semi coffin ¿cómo le llaman a esa? no me acuerdo el nombre pero no está tan marcada no está tan cerrada la punta entonces por eso es que estoy limando así si tú vas a estar realizando una punta un poco más cuadrada sí va a quedar un poco más ancha pero también mete la lima de esta forma como yo lo estoy haciendo para que lime desde casi casi que llegando a cutícula por los laterales no sé cómo decirles exactamente para que me entiendan pero aquí en el video yo se los dejé para que ustedes vieran el paso a paso chicas porque igual si nos vamos a términos muy probablemente ni yo me lo sé todos la verdad les soy bien honesta y probablemente ni siquiera varias de ustedes los lleguen a saber porque igual que yo no tienen tanta experiencia entonces yo por eso traté de dejarles aquí el paso a paso tanto con mi lima manual como con mi pulidora eléctrica para que pues no les quedara ninguna duda entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer apoyarse con sus limas pero también tratar de hacer el trabajo lo más bonito posible y correcto posible desde la aplicación del acrílico para que no le dejemos todo el trabajo a nuestras otras herramientas de trabajo porque si no nos vamos a tardar más nos va a doler la muñeca y la mano de estar limando tanto si dejamos la uña gruesa y también nos vamos a acabar más rápido nuestras herramientas se va a acabar más rápido el filo de nuestra punta de la lima de la pulidora se nos va a acabar también más rápido nuestra lima manual vamos a tener que estar comprando y reemplazando pues tampoco queremos estar teniendo la gastadera cada rato ¿verdad? también pues aquí les puse como les digo con mi lima eléctrica o pulidora eléctrica como es que yo lo voy haciendo y con la punta de seguridad que tengo y que les he mostrado en ya muchos otros videos también anteriormente me apoyo para sellar perfectamente zona de cutícula es todo lo que les estoy compartiendo en este videito chicas realmente espero haberme explicado espero que le hayan entendido a este video que si bien yo sé que a lo mejor mis palabras no fueron precisamente las correctas pero por eso les dejé el video si quieren que les haga otro video un poco más detallado y que a lo mejor se vea un poco más de cerca porque este por más que quise acercar la cámara pero como era una aplicación en una mano ajena pues si se me fue un poquito más complicado pero si quieren ver otro paso a paso ya más específico y más de cerca díganmelo por favor en la parte de los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a estar grabando próximamente acuérdense que yo las quiero mucho les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!